Sabes que eres mía, aunque lo niegas Yo quemo como el fuego, pero tú juegas Conmigo en la cama, no hay cosas nuevas Cuando estamos solos, el tiempo se congela Tú me pides más, yo te doy más Los dos enamorados y no somos nada Yo no ir pensando en ti, pa' mí eso es normal Si tus besos no están, no puedo avanzar Y aunque no sea mía, yo solo quiero que seas tú Tú eres mi alegría, si todo se apaga tú eres mi luz Cuando tú y yo conectamos Y nuestros cuerpos juntamos Del mundo nos olvidamos Y tú, me tienes en el cielo flotando Como en un velero navegando No pares, la noche se está acabando Es tuyo fuerte como agua tiente Me calentaste, yo quiero hacerte Poquito de esto y de lo siguiente Contando las horas que quedan pa' verte Mami en las calles, estos quieren tenerte Yo le doy gracias a Dios por tenerte Desde la última pienso en llamarte Yo estoy con hambre y tú estás pa' comerte Ay, cuando yo la vi pasar vacilando con esos andares Ay, mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, tú para tu madre Ay, cuando yo la vi pasar vacilando con esos andares Ay, mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, tú para tu madre Si todo se apaga tú eres mi luz Cuando tú y yo conectamos Y nuestro cuerpo juntamos Del mundo nos olvidamos Y tú, me tienes en el cielo flotando Como en un velero navegando No pares, la noche se está acabando Te entrego mi corazón Hasta ahora quiero verte Tú me tienes loco de amor Yo no sé qué hacer para no pensarte Cuando estoy contigo me desenfoco Besando tus labios sabor a coco Una vida contigo me sabe a poco Hagamos lo oficial esto de nosotros Y tú eres pa' mí Yo soy solito pa' ti Tú eres pa' mí Yo soy solito pa' ti Yo soy solito pa' ti Tú sabes que eres mía Aunque no me digas Cuando tú y yo conectamos Te meto como fuego Pero tú juegas Lo más con de todos